...para Bruno Díaz, mientras Ciudad Gótica sigue tambaleándose desde la gran revelación la semana pasada de que el mundialmente famoso millonario era Batman. Todos los secretos de Díaz, sus métodos y herramientas en sus décadas como Batman murieron con él, ya que su mansión se redujo a cenizas. Al parecer el incendio fue provocado por su mayordomo, quien a su vez murió de un infarto en el lugar. Cada centavo de la riqueza de Díaz, todas sus cuentas y participaciones financieras también han desaparecido. Bruno Díaz ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? ¡Yo sé quién lo mató! ¡Maldito seas! Selena, no. Es inútil. Vamos. ¿Era tu amigo? Eso creo. Francamente no sabría decirlo. Eso me parece bien. Gracias. 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 ¿Ves esa saliente? Pon otro farol ahí arriba. Bien, jefe. Y tú, una ahí también. Genial, jefe. Aquí abajo hay un manantial. Quiero establecido en una hora nuestro suministro de agua. No tenemos toda la eternidad. Claro que sí. Empezando ahora, les enseñaré todo. Mis métodos. Mis secretos. Serán mi ejército operando en las sombras, manteniendo a salvo a Ciudad Gótica. Nos tomaremos el tiempo que necesitemos. Hagan lo que él dijo y pónganse a trabajar. Correcto, jefe. Entendido, jefe. Deme una mano. Supe que el chico te descubrió. Está bien. El mensaje llegó a su destino. Si nos quedamos tranquilos, nos dejará en paz. ¿Estarás bien con esto? ¿Este misterioso más tranquilo? Pasé diez años buscando una muerte buena. Esta... será una buena vida. No. 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 Bastante bien. Batman. ¡Gracias!